Antes Desde que el sol naciera Ya me amabas tú Antes que la luz brillara Ya me amabas tú Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por tu amor Antes de que el mar rugiera Ya me amabas tú Antes de que el pez volgara Ya me amabas tú Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por tu amor Antes de que yo naciera Ya me amabas tú Antes de que yo te amara Ya me amabas tú Gracias Señor Por tu amor Por tu amor Antes de que el sol naciera Ya me amabas tú Antes de que el sol naciera Antes de que el sol naciera Ya me amabas tú Antes de que el sol naciera Ya me amabas tú Gracias Señor Por tu amor Antes de que el sol naciera Ya me amabas tú Gracias Señor wing